Venga, a ver, Alex, explícanos qué mágico es. Señoras y señores, por fin acaba el gran debate. Uno, el juego uno, confirma que oficialmente no se pueden apilar un más dos sobre un más dos. Fin del debate. ¡Qué dios! Hemos estado haciendo trampas toda la vida. Exacto, uno ha salido por Twitter y ha dicho oye, señoras y señores, voy a aclarar esto, ya no vais a poder hacer un más dos y un más dos. Entonces, yo no sé cuántos de vosotros os habrá afectado esto, es que... También te digo, se podría haber pronunciado antes, porque yo llevo desde que soy chiquillo haciendo más dos al más dos. Sí, 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 exacto. ¿Y más cuatro al más cuatro se puede? Porque también se ha pronunciado al respecto. No. ¿No? Eso no se ha pronunciado aún, yo creo que no. Lo que se ha pronunciado es que cuando te lanzan más cuatro, dicen, yo jugaba que pasaba mi turno, pero en realidad lo que se hace es más cuatro y puedes jugar. Es lo que ha dicho el uno. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces... ¿Y más cuatro sobre más dos? Más cuatro sobre más dos. O sea, aquí el tuit dice, bueno, que uno ha declarado oficialmente que los jugadores no pueden apilar una carta de robar dos sobre otra carta de robar más dos durante el juego. Bueno, una regla que ha provocado en toda la vida, porque yo al final, con mis amigos o con gente que he ido jugando, cada uno juega de una manera diferente al uno. Es una locura. Entonces, yo os traigo esta noticia, pero lo que más me ha gustado ha sido los comentarios de Twitter de la gente. Que os lo voy a leer ahora mismo. Esto es la canalita de rama siempre. Sí, sí. Uno dice, Los creadores del juego no saben jugar al uno. Los más de dos se acumulan hasta que alguien se coma 16. Alguien de la generación de cristal se ha hecho propietario de la empresa uno. A mí el uno no me va a decir cómo tengo que jugar. Muchas gracias por crear el juego, pero las reglas las inventamos nosotros. En mi casa se suma todo. Más dos, más cuatro, hasta que corra la sangre. Solo quieren disminuir la violencia doméstica. Bueno, y así sucesivamente... Son frases de tramposos, ¿eh? Totalmente. Son todos tramposos, sí, sí, sí. A verdad que no me he comido yo... Más 16. Yo me he comido... Más 16. Empezaron a sumar más cuatro, y un montón más dos, es más su madre. Y a veces hacía trampas, y me guardaba un par de más cuatros en el bolsillo, y después los sacaba. Ah, en el bolsillo. Eso la gente lo ha hecho. Eso es trampa, eso está bien. Pero ver la cara del otro... Yo creo que siempre... Mi jugada mágica del uno es siempre, la última carta, guardarme un más cuatro. Y tirarla más cuatro. Y con eso ya, a no ser que te vengan otro más cuatro, y te comas más cartas, por detrás, ocho, o lo que sea. Entonces sí, pero... Pero, ostras, es buena resolución de juego y de trampas. Sí, sí. Bueno, así que nuestros queridos oyentes, ya sabéis cómo tenéis que jugar al uno. Exacto. Como os de la puta. Totalmente. 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 Totalmente.